Después de esa rica ensaladita de Cayo de Hacha que Max nos trajo desde la Ribera Maya, bueno, pues algo súper, súper, súper rico, sencillo y rápido. Puede ser para una comida express que tengamos en casa o una rica merienda, señora. Si no, si no hay que darle de cenar a su esposo el día de hoy, esta pita con salmón le va a encantar y es súper sencilla. Así es que vamos a ver los ingredientes. Para esta pita con salmón vamos a necesitar un paquete de queso crema, una y media taza de crema, chile chipotle al gusto, dos paquetes de salmón ahumado, cuatro piezas de pan árabe, ajonjolí tostado para decorar y si quieren acompañar con lechuga, pues maravilloso. Vamos entonces a empezar con el pampita, el pampita o pan árabe hay que abrirlo a la mitad y para que se abra con gran facilidad vamos a ponerlo aquí en la plancha que se caliente. Vamos a hacer una salsita de chipotle que es súper sencilla. Vamos a hacer la salsita de queso crema y de chipotle. Entonces vamos a poner aquí el queso crema, vamos a poner la crema en la licuadora o en el procesador, por supuesto puede funcionar perfectamente bien. Si quieren ponerle un poquito de consomé de pollo en polvo para resaltar un poco de sabor maravilloso, pero ojo que el salmón es súper salado, así es que yo creo que ya no necesita más. Voy a ponerle nada más un poquito de sal y pimienta, ligeramente nada más. Voy aquí a apartar la mitad de esta mezcla de queso crema para que quien quiera nada más con quesito crema, bueno pues es así de sencillito o quien quiera con un toque de chipotle, pues poder licuar la otra mitad con un poco de chipotle. Así es que vamos a guardar aquí un poco de la mezcla de queso crema y la otra mitad le voy a poner chipotlito, que lo quieren picante chicos, aquí si les gusta picante. Así es que vamos aquí a licuar la otra mitad con el chipotle. Vamos a ver este pampita que ya se suavizó, vamos a tomar un platito y vamos a empezarlo a abrir. Puede ser con un cuchillo o puede ser por ejemplo con tijeras, con tijeras funciona muy muy bien abrirlo. Vamos a ver, aquí vamos a abrir nada más una orillita y vamos a empezar a abrirlo de todos lados con el cuchillo o como les decía por ejemplo con las tijeras, si están bien lavadas señora es muchísimo más fácil. A mí me encanta hacerlo con tijera, me parece mucho más sencillo. Y van a ir nada más separando con mucho cuidado el centro para que no se les rompa. Vamos después a cubrirlo con nuestra mezcla de queso crema que tenemos ya aquí lista. Vamos a hacer uno de queso crema y vamos a hacer otra con chipotle. O podemos hacerlo con puro queso crema y servir al lado un poco de la mezcla de chipotle para que cada quien pues le ponga un poco más, si quiere. Vamos a ponerle un poco de ajonjolí. Es una de estas como les dije, la verdad súper súper sencilla. Vamos a ponerle el salmón ahumado. Se me está haciendo agua la boca, eh. Y del otro lado también vamos a ponerle un poco. ¿Qué les parece si ponemos de un lado con chipotle y del otro lado un trocito crema normal como ya lo pusimos? Vamos a tomar aquí una cuchara. Vamos a cubrir con un poco más del queso crema con chipotle. Se me está haciendo agua la boca, eh. Agua la boca con esta, con este pampita. Está listo. Lo cerramos. Vamos ahora a poner aquí a que se vaya acabando de cocinar un poquito, que se caliente. Y vamos a poner nada más aquí en esta salserita un poquito más de la salsa de chipotle. Para acompañar un poco más con esta salsa para quien quiera, que le guste más picocito. Luego vámonos a un corte comercial de voladas. Señora, señor, no se les pegue porque regresamos con un pozo que le va a encantar. Un pie frío, un pie helado de cacahuate. Así es que vámonos a un corte y regresamos.